Hola y bienvenidos a mi canal Perú. Tras las imágenes difundidas en las redes sociales y en el programa de Magali, donde pudimos observar a Cristian Cueva en estado de ebriedad, Ricardo Gareca se pronunció y confirmó que evaluará la situación. Hoy, los super sayallín confiaban en nosotros. Señora, señora, señora. Téjale un puñete de tu cuchillo. Los super sayallín confiaban en nosotros. Ten shinhan. Hoy, ten shinhan. No, espera. No, 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 no. Hoy, Mr. Coco. Porque en todo momento le hace la tapadita con el chofer. El rostro de la ceñito lo dice todo. Ella pide a gritos, trágame tierra, incluso pide discurso. Ricardo Gareca se pronunció tras las escandalosas imágenes de Cristian Cueva en presunto estado de ebriedad en la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano. El tigre Gareca indicó que no estaba al tanto de lo que habían realizado los seleccionados porque está enfocado en otros asuntos. Asimismo, señaló que lo ideal sería tener un buen clima en la selección peruana. Me gusta que puedan disfrutar, me gusta que puedan disfrutar la vida, son jóvenes. Siempre todos los excesos son malos, sobre todo tratándose de una persona pública, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy expuestos a todo. No estoy al tanto mucho de todo lo que hacen. En estos momentos, si me preguntan, estoy alejado de todo lo que tenga que ver con las noticias. Estoy enfocado con otros temas, con lo que tiene que ver con la planificación. Hablar con empresarios, con representantes. El comienzo de las ligas. Si han sucedido los acontecimientos, tendría que ver cuáles son. Lo ideal sería que reine un clima bueno en la selección. En ese sentido, el técnico de la selección peruana dijo que revisará las imágenes que fueron difundidas por el programa Magali Tevela Firme en la noche del jueves, pues le interesa saber qué es lo que ocurrió. Si esto es así como me dicen y como empiece a salir en las noticias, tendré que ver. Como vuelvo a reiterar, lo ideal sería que la selección se encargue de cosas mejores, de imágenes mejores. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Me interesa, por supuesto. Y ojalá que esto no tenga la repercusión que tiene que tener. Debemos saber qué es lo que pasó, sostuvo Ricardo Gareca. Como se recuerda, el programa de Magali Medina difundió imágenes de Cristian Cueva en presunto estado de ebriedad. Asimismo, las cámaras cazaron al futbolista miccionando en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Porque en todo momento le hace la tapadita con el chofer. El rostro de la ceñito lo dice todo. Ella pide a gritos. ¡Trágame tierra! Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y no olvides activar la campanita. Actualizamos todos los días.